Y entrando, como novedad novedosa, tiene bemoles la cosa. Nada más y nada menos que los refrescos que vienen a contarnos que Arcosur a día de hoy parece un desierto. Te lo juro que esto es cierto, cierto, cierto. ¡No te jodes! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Pues te jodes! Dijeron que Arcosur sería un sitio diferente, dijeron que vendría aquí a vivir un montón de gente. Dijeron que tendríamos las calles asfaltadas, pero han pasado los años que putada. ¡Aquí no hay nada! ¡Nada, nada! ¡No hay nada! ¡Pero nada! Dijeron que tendríamos las casas terminadas, dijeron que este barrio iba a ser un lugar. que tendría de todo, que sería una chulada, pero han pasado los años que putada. ¡Que aquí no hay nada! ¡Nada, nada! ¡No hay nada! ¡Pero nada! ¡No! ¡Bellón! ¡Bellón! Dijeron que aquí habría muchos colegios y parques, con grandes avenidas y con zonas. ¡Papio, parque! Dijeron no hay problema con las comunicaciones, y resulta que ahora estamos aislados. Nos dijeron tranquilos que aquí llegará el tranvía, pero yo me habré muerto y no habrá llegado todavía. ¡Gymnasios y colegios, restaurantes, terrazas, pero han pasado los años que putada! ¡Aquí no hay nada! ¡Nada, nada! ¡No hay nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Escuchas! ¡Yo me compré este piso! ¡Hace tiempo! ¡Y lo hubiera devuelto si se... ¡Que va tan lento! ¡Que me devuelvan las perras que llevo ya gastadas! ¡Porque han pasado los años que putada! ¡Y aquí no hay nada! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Nada, nada! ¡En Arcos Sur! ¡Nada, nada! ¡En Arcos Sur! ¡Pero nada, nada! ¡En Arcos Sur! ¡No hay nada!